Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video sobre Dropshipping en Ebay y esto es una aclaración para el tema de la cuenta bancaria de Paypal y la importancia, bueno, Paypal de los Estados Unidos, ok, específicamente es como un pequeño update, este, porque es importante que los que de verdad están decididos a ir en este negocio serios darle con ganas, quiero aclararles un poquito más para que no se encuentren con un terreno desconocido y de hecho la gente que está viendo este video ahorita es porque de verdad tiene interés, entonces todos los que vieron el video anterior y dijeron como ah, no, eso no es para mí, perfecto, ya no están viendo este video entonces mejor así, la cuenta de Paypal USA solo se puede obtener si tenemos un Social Security Number en los Estados Unidos, o sea, si somos ciudadanos estadounidenses y estoy seguro que ustedes latinoamericanos, igual que yo este, no tenemos la ciudadanía en mi caso yo lo tengo porque de pura casualidad nacen en los Estados Unidos pero eso no es ningún problema, yo de hecho pagué por un Paypal estadounidense, entonces yo también ellos hacen lo mismo que ustedes, entonces quiero explicarles van a tener que comprar el Paypal en los Estados Unidos con el link que les dejé abajo en el video de ayer, de ayer, no de hoy, porque lo voy a subir este video y voy a subir dos videos el día de hoy que subí este video este ya me hizo un enredo, en fin y aquí también voy a dejar el link de la cómo comprar el Paypal, el Paypal tiene un valor de 75 dólares, pero obviamente es una inversión que ustedes tienen que pronosticar hacerla después de unos dos meses de haber empezado el dropshipping o unos 3, 4, 5 ustedes consideran cuándo ustedes lo pueden hacer ustedes son los únicos que pueden saber cuándo es el momento adecuado yo lo recomendaría de inicio si vienen decididos, de verdad decididos, tienen el tiempo y la dedicación no vayan a gastar su dinero si no están seguros primero, si no están seguros vayan y vean más videos de cómo funciona esto pero bueno, cuesta 75 dólares y no va a estar a nuestro nombre obviamente porque no somos ciudadanos estadounidenses entonces, por eso es que es muy importante mantener la cuenta de Paypal y de Ebay en muy buen estado simplemente tenemos que vender despacio, consistente lento pero seguro en 6 meses estamos haciendo más de mil dólares en ventas neto sin contar el cashback sin contar el sin contar el Paypal estadounidense que nos da un porcentaje a favor todo esto suma muchísimo más de estar ganando los mil dólares con el método que expliqué de hecho voy a poner el link abajo en el video para que vayan y lo vean sobre el método que yo recomiendo para escalar despacio y continuo en Ebay y de hecho voy a estar enseñando mi viaje despacio y continuo en Ebay para que ustedes puedan ver de que esto es real y de que el método funciona y así pasamos bajo el radar y no vamos a tener ningún problema utilizando nuestro Paypal estadounidense pero bueno, esa era una pequeña actualización espero que esto les haya servido por favor denle like, comenten y suscribanse esos son tips bastante avanzados pero bueno, si van en serio estén avanzados o empezando perfecto si están empezando y vieron este video vayan y ven los otros para que aprendan todos los tips gratis que están en mi canal y si ya van serios perfecto, ya tienen un nuevo tip pero bueno, como siempre ayudando a quien se quiera ayudar y pura vida